Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillero que había huido desde Apopa es capturado en Quesaltepeque. En las últimas horas un peligroso pandillero ha sido capturado por agentes policiales. Para mantener dos órdenes de captura vigentes, así lo confirmó la Policía Nacional Civil. Se identificó al criminal como Eduardo Antonio Pérez Estrada, alias Loco Moreno, a quien las autoridades acusan por los delitos de homicidio. De agrupaciones ilícitas, este sujeto fue aprehendido en Cacerío Milagro, en la roca del municipio de Quesaltepeque, la libertad sin embargo. En su afán por huir de la guerra contra las pandillas había llegado a ese lugar. Desde donde seguía delinquiendo, porque estén donde estén, no se les quita la maña a estos psicópatas. Además, estos peligrosos criminales no pueden salir de sus pandillas, porque los mismos pandilleros los matan, así como ellos también mataban a gente inocente. Así es como funcionan estas estructuras criminales, hasta entre ellos se quitan la vida. Es por eso que a algunos de estos pandilleros les quitaban la vida antes. Ahora el mismo régimen de excepción los está salvando de una muerte segura. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Pandillero recuperó su libertad por cinco minutos y lo volvieron a encerrar en un penal. Otro pandillero que se supone quedaría en libertad este día fue arrestado por las autoridades. De seguridad cuando se disponía a salir del penal donde se encontraba recluido. Así lo informó el director de centros penales Osiris Luna. José Rivera alias Chino Hox es un peligroso pandillero de las 18 sureños. Quien creyó que iba a regresar a la vida en libertad, detalló el director de centros penales. Sin embargo, el funcionario aseguró que antes de volver a causar daño a la sociedad, se ha recapturado afuera del penal y deberá responder por el delito de agrupaciones ilícitas. No vamos a permitir que terroristas como este sujeto vuelvan a robarse la paz. Los salvadoreños honrados en los diferentes caseríos, barrios o comunidades. Agregó el director de centros penales Osiris Luna Mesa. Este director de centros penales toma bien en serio las órdenes del presidente Nayib Bukele. Sigue estas órdenes al pie de la letra como él ordena. Ellos hacen cumplir la ley. La ley exige que liberen a estos pandilleros cuando cumplen su condena en la cárcel. También exige que los capturen por nuevos delitos que han cometido en El Salvador. Es por eso que solo los dejan en libertad unos minutos. Y a seguir con más información amigos y amigas. El pandillero se quemó todo el cuerpo y se escondió en una cisterna para no ser capturado. Y ante una intervención de división antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Se detuvo en Santa Ana al terrorista Carlos Giovanni Anaya Pérez alias Goofy. En su desesperación de huir de la guerra contra pandillas alias Goofy. Se escondía dentro de una cisterna ubicada en una vivienda en Coatepeque. Además tiene múltiples quemaduras en su cuerpo. Prueba de que intentó borrar los tatuajes alusivos a su pandilla. Pero en la base de datos de la policía se confirmó que pertenece a la MS-13. De acuerdo con las autoridades el pandillero está puesto a la orden de la fiscalía. Y será acusado por agrupaciones ilícitas. Por lo que le esperan varias décadas en la cárcel. Estos delincuentes han demostrado que no son normales y están locos de la mente. Su cara se puede ver que este criminal está enfermo. Es un enfermo mental. Necesita tratamiento psicológico. Su familia le tiene que conseguir un psicólogo. Además estos criminales hacen hasta hoyos para esconderse de la policía. Esto lo hacían los guerrilleros en los años 80 en la guerra civil del Salvador. Para sobrevivir de los bombazos que les tiraba la Fuerza Armada de El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Lamentan la pérdida de Julio Claros. Un agente policial quien fue atropellado en Tepetitán, San Vicente. Personal de la Policía Nacional Civil Base Rural, San Vicente. Atendió accidente de tránsito en carretera Panamericana kilómetro 50 y medio. A la altura de Cantón, la Virgen del municipio de Tepetitán. San Vicente, lugar donde se encuentra una persona fallecida sobre la carretera atropellado. Posteriormente se identificó la persona atropellada por medio de su compañera de vida. Siendo Julio Ernesto, claro cisneros de 30 años de edad. Miembro activo de la Policía Nacional Civil. Miembros de la Corporación Policial. Amigos y familiares. Han lamentado la pérdida de Julio. A quien lo detallan como un agente tranquilo y responsable. Tal vez esta mujer le quitó la vida por celos o fue un accidente. Es lo único que se sabe hasta el momento. No se sabe si la capturaron para meterla a la cárcel. Lo más seguro es que esta mujer ya esté en una cárcel de máxima seguridad. Quitarle la vida a su marido la convirtió en una asesina. Ahora tiene que pagar con cárcel por el delito cometido. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.